Madrid, 4 de julio. Europa Press, el centrocampista vasco Mikel Vesga Arruti, Vitoria, 1993, jugará cedido en el club deportivo leganés durante la próxima temporada tras el acuerdo que ha llegado el club madrileño con el Athletic Club de Bilbao, reforzando así al conjunto de Mauricio Pellegrino. El acuerdo incluye que el jugador no podrá ser repescado durante la ventana invernal de fichajes, ni podrá alinearse contra nuestro equipo, afirma el club vasco en el comunicado. Vesga, canterano de la Urrera Vitoriano fichó por el Alavés para su filial en 2013. Un año después, firmó con el Athletic de Bilbao, debutando en primera con el club bilbaíno en 2016 tras disputar dos temporadas con el filial rojiblanco. Esta será la segunda sesión para el Vasco de 25 años. La primera fue, durante la temporada 2016 sobre 17 cuando el medio centro jugó en el Sporting de Gijón, que acabó descendiendo. La pasada temporada volvió a las filas del Athletic con Ciganda, su técnico en el filial rojiblanco. Disputó 21 partidos, casi todos antes de enero, el Leganés destaca de Vesga su potente físico y envergadura, 1,91 metros, y su polivalencia, puede actuar como pivote o algo más adelantado aprovechando su llegada desde segunda línea y su poderoso juego aéreo, aseguraron los blanquiazules. Gracias por ver el video.